de la policía y este punto está caliente en 5 minutos está llegando diciembre escucha lo que te voy a decir manito escúchame bien yo vendo eso pero yo no quiero que tú te metes a cosas está escuchando esa vaina no quiero que usted la meta que se joda tú el que se vaya a joder que se dañen todos los chamaquitos del barrio pero tú te quiero limpio y quiero que estudie y llegue lejos no te me meta eso me escucha te ve que hay un cliente que va a la vaina cuidado moca y 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 cuidado ya cuando te digo lo siento por ahí es la actitud la actitud como coronel que tú sabes que lo que se dice yo le pido que me cumple todo el que viene aquí porque tiene una necesidad a No, 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 es que usted no puede estar vendiéndole a toda esta juventud, usted está bañando el barrio, usted tiene que poder bañar, le va a gustar que su hermanito también haga esto, mire, tengo para decirle, con Dios no se relaja, con Dios no se relaja, tenga mucho cuidado, que Dios es Dios sobre todas las cosas, y eso no le agrada al Señor. Oiga, 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 ¿sabe por qué yo no le doy un tiro y la mato usted? Porque yo tengo temor de Dios. Porque el Dios no lo va a permitir, solamente le digo eso, tengas mucho cuidado. Vájate, 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 vájate. Sánchez, vájate, vájate. Sánchez, vájate, 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 vájate. Vájate, 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 vájate. si tu hermano se da cuenta que yo te di eso me va a matar me no se va a dar cuenta que tu tienes pero para que hay mi madre para no me hagas esto patrón que pasó su hermano se puso malo aquí como así venga venga por favor y qué pasó manito tú le diste la vaina a mi hermano llámame a la sielva aló que me habla venga por favor venga rápido estamos en la escuela aquí ok por favor venga qué pasó qué pasó dios mío dios mío se lo dije se lo dije que tuviera cuidado se lo dije que usted no sabe dios mío quién es el dios todopoderoso pero ya ya no se podía hacer nada ya no se puede hacer nada ya no hay tiempo está muerto tanto que se lo dije se lo advertí se lo advertí manito no manito 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 no es el poder llamado después el culpable no lo haga por favor escuche no lo haga por favor ya no hay nada que hacer yo bendiga mis hermanos quiero contar parte de mi testimonio era un hombre que estaba en la calle hacía muchas cosas malas vendía lo que no tenía que vender el criado en un barrio calentón donde el único empleo era ese yo dañé muchos niños muchos jóvenes a un adulto la verdad no lo obligaba a comprar el asunto pero fue el instrumento que el diablo usó para que muchos niños jóvenes dejarán la universidad dejarán la escuela y me importaba dañarlo a ellos pero hasta un día que mi hermano murió de una sobredose a veces no entendemos que estamos dañando medio planeta no solamente un barrio a medio mundo por el señor me rescató mi hermano murió fue algo que fue muy difícil para mí es muy difícil y ahora con mi testimonio quiero que el mundo sepa solamente en jesús hay paz y solamente en jesús hay amor la calle no deja nada bueno escuchen ustedes que están en la calle en esa situación envuelto y yo sé lo que se siente porque yo estuve ahí y cuando estás en ese mundo es difícil salir a veces te quiere quitar pero sabe que no puede porque si te quita el que está por arriba de ti te puede matar pero con jesús si se puede por eso la biblia dice en filipense 4 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece tú puedes salir de ahí yo sé que no tienes vida no tiene paz porque estás hundido en el 8 pero si te entregas a jesús porque el poder de jesús es más fuerte que el poder de satanás la cadena se romperá y tu vida cambiará hoy soy un hombre nuevo y le sirvo a jesús y llevo mi testimonio al mundo entero dios te bendiga y recuerda seguimos caminando con dios se se de